Saludamos a esta hora en Unicauca al Día Radio al señor Carlos Poveda, es abogado de Julian Assange, el hombre que ayer fue detenido en Londres. Abogado, bienvenido a Unicauca al Día Radio. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a nuestro hermano país de Colombia y a nuestros queridos hermanos. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a usted abogado. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es lo sucedido el día de ayer, pues la policía del Reino Unido entró a la embajada de Ecuador en Londres, sacó a Julian Assange, fundador de Wikileaks, porque el presidente Lenín Moreno anunció que se suspendía el asilo político concedido desde el año 2012 por el entonces presidente Rafael Correa. Vamos a empezar por allí, porque decía el Reino Unido que había también una orden emitida de la Corte de Magistrados de Westminster en el 2012, y lo queremos preguntar por allí, ¿cómo está la situación de Julian Assange frente a las acusaciones que le hace el gobierno de Ecuador? Bueno, yo debo clarificar de que precisamente por esta serie de insinuaciones y pronunciamientos de carácter político que realizaba la Corte de Valencia Central de República, habíamos solicitado a la semana anterior que nos certificaran que existía un procedimiento atrapidado para la terminación del asilo. Bueno, en eso quiero clarificar, no es suspensión del derecho, fue terminación ya del derecho de civil y por ese motivo de obligar a salir por la fuerza. En ese sentido, el gobierno de Ecuador, por la presente fecha, no nos ha entregado ningún tipo de certificación, es que debimos insistir desde que se afectó el debido proceso. La Corte Interamericana de la Corte de Magistrados de la Pina, consultiva 025-2018, disponía que antes de la finalización de este derecho, el asilo debía ser entrevistado previamente para valorar la inminencia de riesgo de ser entrevistado a un tercer país. Este procedimiento tampoco se verificó. También se suspendió, dice la palabra correcta por parte de la cancillería, la naturalización. Este también transcribió procedimientos. Tampoco fuimos notificados del procedimiento de investigación que había estado realizando la cancillería ecuatoriana y no era figura de la suspensión, sino que esto tenía que ir lucidarse en un tribunal judicial y que siempre tampoco se verificó. Por lo tanto, son dos acciones que se actuaron de forma simultánea. También, en medio del proceso, desconocíamos en absoluto el gobierno ecuatoriano, al ser día de día de seguir valencia en la Asamblea Nacional. No hablaba sobre el tema de la orden de arresto de los manifestos de los manifestos de los manifestos de los Estados Unidos. Tampoco habló sobre los temas ya de la petición formal de expedición por parte de los Estados Unidos. En este sentido, nosotros rechazamos de forma categórica todo ese tipo de inclinaciones y, sobre todo, la terminación de un derecho ampliamente defendido en el sistema interamericano. Ante esto, el día sábado, con la defensa legal, presentamos una petición de reapertura de seguridad cautelar ante la Comisión Interamericana. El día de ayer ya publicamos información adicional de los hechos que mundialmente se presentan y esperamos el pronunciamiento de la FDA en los próximos días. Doctor Poveda, con los buenos días. Le habla Fernay Meneses. Gracias por estar aquí en la emisora Unicauca Estéreo. Doctor Poveda, luego de estas últimas 24 horas, ¿cuál es la situación actual de Julián, de Julián Assange? ¿Le han permitido algún tipo de comunicación? ¿Cómo está él? ¿Cuál es el estado como tal? Y usted como abogado, ¿cómo ha sido la interacción en esas últimas horas? Bueno, el día de ayer, en la madrugada, ya se me comunicó desde Londres la inminencia del arresto en toda la policía británica. Y este es un tema también que nos preocupa, porque siendo todavía ciudadano ecuatoriano, permitieron extradición y permitieron extradición, aunque es el país, esto nuevamente violenta el derecho de manos y la Comisión General de la República del Ecuador. Doctor Poveda, ayer ustedes pudieron deslumbrar, obviamente, el tema de su condición física es totalmente deteriorada. Ha pasado casi siete años antes de la abogada, en un régimen ya últimamente, y siquiera en la Comisión de Ciudadanos, si no le presidía algo, hubo aislamiento, hubo restricción de visitas, y lo que ayer solamente nos tuvimos informados, es la condena que ya decidió en una de las cosas británicas por dos meses por la falta de comparecencia, y la activación ya de una tradición por marca que había realizado Estados Unidos. Esas son las condiciones en la actualidad, la defensa legal inminente va a hablar de la decisión y de la disposición de esta condena de dos meses, pero también ya estamos al Estado sobre las decisiones jurídicas que se establecerán para el de que sea dictado en el país, en donde no ofrecen ningún tipo de garantía. Abogado, el contexto de la detención de Julian Assange, recuerden usted, fue el fundador del portal Wikileaks, en el año 2016, María Alejandra y allí se filtraron informaciones consideradas confidenciales, hoy un punto cúlmine y es el 2010, donde se publican documentos declarados confidenciales de guerras de Irak y de Afganistán, se publican incluso más de 250 mil cables del Departamento de Estado norteamericano, incluso hay un video donde se evidencia en ese portal Wikileaks de los bombardeos a civiles en la guerra de Irak, y le quiero preguntar sobre eso, usted ha hablado de que las autoridades norteamericanas pues lo han solicitado en extradición y dice que teme por la vida de Julian Assange, si es llevado allá, ¿por qué es que lo piden los Estados Unidos, abogado? Así es, el tema es de que en Catastro y investigaciones reservadas, el gobierno de Cotermia desminuyó y limitó que hicieran este tipo de investigaciones, sin embargo, hace dos meses, se pidió cooperación judicial entre Estados Unidos y también el Ecuador, y ahí se inició de que el derecho que se construyó en el asilo en el año 2012 estaba debidamente fundamentado, independientemente de los bienes que lo haya entregado. Pero también es un tema de profunda reflexión, ustedes que también son prohibidos, y ejercen esta libertad de acceso de información. Lo que está haciendo Wikileaks es precisamente transparentar la información a través de reservas de fuentes. Por eso es que nosotros rechazamos de forma continua el término de Aker, es un periodista alabriado, y el derecho de asilo se dio en función de su periodista y fundamental de periodista. Se acertó mucha información, aletó sobre el abuso de Estados poderosos y también de plataformas informáticas, y disnumbró un nuevo escenario en el contexto mundial, que asistió a las agencias, que asistió a las agencias mundiales que se vinieron en los cuales de Wikileaks. Entonces, en este sentido, es una aceptación a un nivel periodístico, a un ejercicio de libertad, respecto al derecho de opinión de acceso de información pública. Por lo tanto, esto molestó a Estados poderosos como Estados Unidos, que desde un inicio fastidió esta revelación que todo el mundo ahora conoce. Y ahí empieza la persecución, inclusive con dos determinados aspectos de delitos en la fiscalía seca, que uno fue archivado y el otro que también fue desestimado. Entonces, en este contexto, obviamente, tenía un precio en la cabeza de la FAN, había que perseguirlo. Y conocemos, y conocemos con este concluido, de que este inicio de investigación por la situación de los documentos de la diaria de Iras, de Abraham Planck, que es que se amane, es simplemente límite. Conocemos que ya una vez que se atiende el estado de extrema, pasarán muchos más cargos en el estado de la FAN. Abogado, esa situación tiene que ver, recuerde usted, con información que se publicó gracias a el soldado norteamericano Bradley Manning, que ahora es Chelsea Manning. Recuerde usted, María Alejandra, que él tuvo una operación de cambio de sexo. Pero Obama, al final de su gobierno, indultó a Bradley Manning. ¿Ustedes creen que con Assange será distinto, si digamos que las autoridades norteamericanas no serán tan indulgentes con Julian Assange? ¿Y ese es el miedo de que vaya a los Estados Unidos? El miedo o el temor es de que se pique la condena a capital. El gobierno ecuatoriano ha manifestado que hay un pronunciamiento del Reino Unido en que no podría aceptar que se haya caído en un país donde se pique la condena a capital. Eso no solamente es la preocupación única, sino que también se pique condena en perpetua. O que el Estado está en la condena, como se dice, que sea más de 25 o de otro soldado, es de que se pique 135 años. Y, básicamente, en las investigaciones de la permanencia, en los ejemplos de civilización de libertad allá, se fueron tratos de humanos crueles y degradantes. Esa es la preocupación. Y en este momento no tenemos ninguna certeza de que Estados Unidos y ciudadanos de investigación y de seguridad permitan que se detiene de forma justa. Pero también, de esta parte de las investigaciones, realmente digitales también, y se puede establecer un nivel de verdad. Además de que lo que se hizo fue transparentar información, esencial en la libertad de expresión, que también estarían parados con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Doctor Poveda, el presidente del Ecuador, Lini Moreno, ha dicho, se ha referido estrictamente a Julián Assange como un malcriado, como un simple hacker, que tenía como fin desestabilizar gobiernos. Por otro lado, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho de que efectivamente esto sería una venganza de Moreno en contra de él, porque él fue el que le dio el asilo como tal. ¿Usted cómo analiza esto? ¿Juliana Assange es víctima de una disputa, de esa pelea que hay entre Moreno y Correa? Mire, el tema político podría estar un poco detado, pero yo mantengo un criterio, que lamentablemente existe ahora un nivel de persecución, que todo lo que duele a Correa es malo, y yo creo que se deben instigar muchas cosas del régimen anterior. Yo he defendido derechos humanos institucionales, que han sido perseguidos en el régimen anterior, en absoluto y compartido criterios de persecución, y peor aún, a periodistas. Yo tanto, no lo de mi niña misma, sigue siendo la misma, y lo seguintemente que sea Correa, que sea Moreno. Pero frente a esto, sí, hubo un cambio, hubo una situación en donde el presidente Moreno que hubiera sido, bueno, él fue vicepresidente, fue parte del gobierno socialiano con una misión diplomática en Ginebra. ¿Por qué no lo dijo antes? Este disgusto que ahora tiene de que sale de hackers. En un momento también era una persona muy apreciada para ellos, porque era un gobierno totalmente unido, monolítico, y que hacía los cosas de alguna manera categórica y colectiva. Pero resulta que ahora cambia ese discurso anterior de respetar las normas, ahora ya no se lo hace, ahora se abre en sus términos. Y si los chances de que se hicieron el día de ayer, en la tabla de Sevilla en Valencia, hay que ver que los abogados también habíamos sido, los otros, y que habíamos afectado al Estado de Cotería, a los abogados, lo que necesitamos es defender a las personas. Y le empezamos de forma categórica a ese tipo de excepciones. Pero ese tipo de situación que van ya en temas baladíes sin trascendencia, de utilizar una patineta, jugar con una pelota, que tiene que ver con el fondo de la terminación del derecho de asilo. En mi personal criterio no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que aquí ese tipo de excepciones es la única cosa en que desacreditar a una persona que de por sí ya que no ha minimizado sus derechos. Y se intenta justificar de esta manera, tal vez, situaciones de los mismos papers, de investigación, de 300 casos de corrupción, y que la mitad de la gente le están afectando a la acta de Guillermo Lenín Moreno. Señor abogado, Carlos Poveda, ¿qué va a pasar también con acciones que usted, por ejemplo, en el Diario Universal del Ecuador informaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar la reapertura del caso de Julian Assange? ¿Cómo van esos procedimientos allí ante la Comisión Interamericana? Bueno, el día sábado frente a este tipo de elementos que ya venían y que no sé, nosotros activamos la revisión de la medida cautelar. El día de ayer ya solicitamos instalación a disminuir sobre el desenlace que se estableció y que efectivamente tiene que ser decidido por la Comisión Interamericana. Recordarles también que hace dos meses, el presidente, presentamos no solamente una medida cautelar en contra del Estado ecuatoriano, sino que también fue otra, en contra del Estado de Unión, que todavía aún no hay una decisión. Sin embargo, se está activando, se está sentiendo información, tengo entendido que la Comisión acaba de formar urgente, solicitan información también al Estado ecuatoriano y luego tomará la decisión. En el contexto de saber si es que fue o no fue jurídica, si fue o no fue apegada a Derechos Humanos, esta decisión. También nos congratulamos que esta despoca que se está realizando ya no está solitaria, que la Secretaría del Pueblo de Ecuador ayer se ha pronunciado rechazando estas reacciones del Estado ecuatoriano, sobre todo en tema de la naturalización, que de forma es abrupta, inconsulta y antijurídica establecida en el retiro de la nacionalidad del señor Rafael, hasta que fue de todo tipo de procedimientos y que también se ha decidido sobre este procedimiento en la terminación del asilo y se permitió la salida de un ecuatoriano para tratar un proceso de extradición, lo que está previsto con la Constitución de la República del Ecuador. Abogado, ¿y esos términos de la comisión, cómo son? ¿Debe pronunciarse rápido? Lo digo porque pues la solicitud de extradición de las autoridades norteamericanas pues se está anunciando que ya está lista. Exactamente, si los pronunciamientos de la comisión tendrán que ser en efectivo, si es que proceda o no proceda de la extradición, y que básicamente debería respetar el Reino Unido, Estados Unidos es parte de la interamericana y esperamos que cualquier decisión se la cumpla. Por ahora, ¿cómo está la situación entonces? Ustedes, digamos, se informaba también que trabajan en un marco, en un grupo de abogados donde está el español Bartasar Garzón. Ahorita, en lo inmediato, ¿cuáles son las acciones que van a realizar a parte de la comisión interamericana? Bueno, lo que sabe es que son los que dicen que el equipo internacional se coordina la defensa, tenemos ya estos escenarios en Londres, de hecho, ayer ya tuvo una condena por 12 meses por no haberse presentado periódicamente que se venía a hacer las vidas, porque ya hay sexuales bajadas. En el sentido, los abogados están pidiendo la decisión de la decisión y se continúa confrontando a la extradición. La extradición también tiene varios recursos en el Unido, en el Instituto de Forma Inmediata, no se tiene varios recursos, es en el escenario inglés. En el escenario americano también ya se está divulgando las investigaciones, los cargos que se encuentran ya el dirigario de la señora Fai, y entonces está seriando las medidas cautelares, y también la propiedad de una denuncia en cuanto a existir precisamente una situación de información tanto de abogados como de médicos, y que en Madrid se aceptó una investigación por esta situación de documentos. Precisamente hay personas investigadas de Madrid que sacaron documentos de la Embajada Cotteriana y que intentaron vender a medios de comunicación españoles hasta por los de 3 millones de euros. Tenemos conocimiento que estos documentos se refieren a la defensa legal, que han sido a los medios de la ley legal, a la situación de carácter médica, de la sanción, y a los tipos de efectos de la vida privada, videos, y también fotografías. Y en los próximos días presentaremos también la denuncia formal por este tipo de filtración y formación de las barras y la acción de la general del Ecuador. Abogado, y frente a la Organización de Naciones Unidas, porque también en este proceso, cuando el señor Assange se refugió en la embajada y luego fue recibido del asilo de las Naciones Unidas, tomaron posición frente a ese caso, diciendo pues que no era justo lo que estaba viviendo, digamos, el encierro del señor Assange allí en la embajada frente a la ONU ¿se van a tomar algunas decisiones? Muchas gracias por la pregunta. Las Naciones Unidas a través del grupo de extensiones arbitraria en esa comisión me listaba que las comisiones del asilo eran comisiones de una extensión arbitraria y no más natural y degradante. El 25 de abril estaba prevista ya la visita del deletor especial de derechos de privacidad el señor Canatachi lamentablemente el gobierno ecuatoriano volvió a fallar en su responsabilidad internacional. El señor Canatachi es más tenía que visitar el 19 de abril ante esto el gobierno ecuatoriano no le permitió un ingreso. Ahora hay un posido que le diga ese ingreso y al empajado por el presidente de los Estados Unidos está previsto. Pero hay el compromiso no solamente del delator Canatachi sino también del autor de la actividad de las Naciones Unidas de visitar en la cárcel y tal el delator de las Naciones Unidas y allá antes de la terminación del asilo dijo que iba a ser un error de tirar el asilo sistemático al señor Azal. Lamentablemente hay una responsabilidad internacional que esperamos con los ecuatorianos no se le quita como siempre ocurre las decisiones adoptadas por el gobierno luego que terminamos pagando a los ecuatorianos cuando hay indemnizaciones sumamente resistidas de responsabilidad estatal. El señor Moreno concluirá su maldad en algún momento pero los ecuatorianos tenemos que seguir con este drama de responsabilidad interna. Ahogado es innegable esta similitud un poco con el caso de Edward Snowden él también ha estado acusado y para muchos perseguidos también por espionaje y señalado por el gobierno norteamericano. Algunas fuentes dicen que en sus reuniones Assange recomendaba a Snowden pedir asilo en algún país latinoamericano sin embargo a Snowden le han prorrogado la residencia en Rusia hasta 2020 yo quería preguntarle ¿a qué se debe esa insistencia de Assange en creer en que los países latinoamericanos iban a respaldar sus derechos humanos? Yo creo que respondía a escenarios de la época usted conoce que la voluntad popular y también la tendencia política son extinmeros y muy cambiantes y sobre todo en escenarios latinoamericanos en este contexto me imagino que en esos daños obviamente había una efervescencia de poder creer que en la Argentina iba a poder proseguir con este tipo de estados identificados con el socialismo de siglo XXI eso sería que debía esos criterios después que ahora no podrían siquiera recomendarlos sin embargo Rusia ha vencido una protección internacional con Álvaro Snowden a lo contrario que ha sucedido en el Ecuador Doctor Poveda ¿qué se sabe de ese día a día y de esa cotidianidad de Julián Assange en la embajada en los últimos años? ¿había asequibilidad de tecnología a él? ¿cómo era ese día a día? y hay algo que nos llama mucho la atención el gato el gato de Julián usted ayer había hecho una pregunta o había firmado algo por lo menos se salvó el gato ¿qué pasó con el gato de Julián Assange? quizá ese único compañero que él tenía en medio de esa soledad y de esa ansiedad pues prácticamente estaba en una prisión bueno sí, ayer había dicho que destacaron no fuera de consecuencia pero muy efectiva que por lo menos el gato se salvó la cotidianidad de Assange al que él lo acababa que pude compartir yo 48 horas con la fiscalía que se sentó que apareció hoy ya era lamentable pareció muy reducido en una situación de aislamiento luego vino ya también en la falta de acceso a internet él es un periodista por tanto no tienen siquiera instrumentos de trabajo una hostilidad constante ya en los últimos meses una situación bastante precaria en la invitación a sus abogados hasta un médico del estado médico especializado pero yo quiero recalcar el tiempo muy fuerte de esa lamentabilidad muy muy clarificada aquí se intenta decir que no sale de forma personal es una persona que está aquí hasta donde se puede conocer esta situación es una persona que lucha por sus convicciones en lo absoluto pocas personas luchan por sus convicciones hasta ofender su vida y este es un mensaje no solamente para el Ecuador sino para el mundo pero en donde en el ejercicio del periodismo y ustedes conocen más hermanos colombianos no solamente se paga con la oficina también con la UAS ahora se paga también con la terminación del asilo y la persecución que va a pasar el día de mañana con ustedes en sus actividades hagan una reserva de fuentes y tengan que enfrentar al estado por tanto esas garantías la aceptación el día de hoy va a ser una retrocesión para el día de mañana Doctor Poveda ¿qué viene ahora inmediatamente en esa agenda suya como defensor como abogado como acompañante jurídico de Julián en cuanto pues a esas peticiones de extradición y en cuanto al panorama porque pues es la noticia internacional más importante del momento bueno la versión es primero de contrarrestar la terminación de la naturalización que se atropelló todo tipo de procedimiento la esperanza de que la Comisión Interamericana se pronuncie de forma urgente que establezca independientemente de cualquier tipo de poder que esté por medio una verdad de relación con los derechos humanos el tema de la extradición tratar de impedir en absoluto y eso también de tener la Comisión Interamericana el pronunciamiento de Naciones Unidas con los directores especiales que deben también informar de forma urgente al interior de la Comisión de Derechos Humanos por lo tanto hay varias aristas abiertas pero sobre todo la defensa como siempre lo hemos hecho que sea transparente que respete el debido proceso que nos decimos de colecturas de descubraciones ahora todos los posibilidades de paz todos los pasados de filipo este institucional en el legislativo y ayer avanzaba mucho escuchar y observar a las basadas legislativas hablar de un sinnúmero de instituciones de vigilantes de una trama rusa de una institución en el país por este tipo de actos ¿no? hasta que estaba aislado ¿qué instituciones en el país? puede haber pero a veces son justificativos frente a que pueden tener investigados al interior de cada país cuando la corrupción está campante puede haber cortinas de humo o situaciones que hay una atención del público ahora todos estamos concentrados que no hay nadie se acuerda de una feita y los casos de corrupción donde presentamente están involucrados algunas estructuras del gobierno nacional es el abogado Carlos Poveda uno de los defensores de Julian Assange fundador del portal Wikileaks que ha sido detenido ayer por las autoridades del Reino Unido y existe la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos pues abogado gracias por estos minutos para Unicauca el día radio emisora de la Universidad del Cauca para este informativo la primera emisora de interés público que tiene una entrevista con el abogado de Julian Assange abogado muchas gracias y bueno y estaremos atentos al desarrollo del proceso judicial del Julian Assange ustedes muchas gracias muy gentiles saludo por ya gracias gracias